¡A ver cómo es la bulla, la bulla! ¡A ver cómo es la bulla! ¡Así que se está matando! ¡A ver cómo es la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla. Yo soy yo, me siento de haber nacido antioqueño. Porque ese es el tema del día de hoy. Señoras y señores, público maravilloso, televidentes, para todas las... Me encanta la actitud de Yeka. Me encanta la actitud de Yeka, que es nuestra coordinadora de piso. Ella siempre, el alborote y la guachafita, ahí está pendiente. Esperamos que ustedes también. Y seguís, y seguís. Ahorita te subís acá. Bienvenidos entonces a Arroba Telemedellín. Para que estén ahí también, reportando sintonía, mostrándoles la fotografía, de que están viendo el programa, de que están felices con nuestros invitados. Númeral, hagamos un show. También. Ahí pueden poner sus fotos, si están con el gato, con el perro entrepiernado, viendo a Paola Gómez, viendo a las troas y viendo a todos estos invitados. Númeral, hagamos un show. Ay, como es de rico cuando ustedes nos comparten fotografías, nos hacen a sentir cerquita esa casa, ese hogar. Entonces, sentémonos pues, para relajarnos, que la gente está en la casa, allá en su sofá, en su cama, esperando saber quién será nuestro invitado de hoy. Pues, empecemos con algunas cualidades de este hombre. Talentoso. Ah, bueno, empecemos. Es hombre. Es hombre. Talentoso. Apoteósico. Que esa palabra sí aplica para todo. Es muy reconocido en nuestro departamento, incluso en nuestro país. Es del oriente antioqueño, para toda la gente de Granada, picos, porque viene un talento de allá. Rey de muchos festivales de la trova. Es trovador. Consagrado también, finalista de muchos festivales a nivel nacional y humorista también. Es decir, Vamos a Pajares Bueno, porque es un personaje que tiene todo el carisma que ustedes quieran. ¿Lo decimos de una vez o qué? De una vez. Escribe guiones libretos, es locutor, habla hasta por los codos. Trabaja en radio. Y es altísimo, o sea, yo lo veo como que... Esa sí es su cualidad, que más lo caracteriza. Con ustedes, en Hagamos un Show, esta noche, para conversar con nosotros, para reírnos un poquito, para disfrutar, para tener el talento y la oportunidad de disfrutar de cada uno de sus repetitivos. Ya quien va haciendo aquí como pan, 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 ¿quién será? ¿Quién será? Además que es la primera vez que tenemos un solo invitado en este programa. O sea, merece la altura. Y él es... ¡Pichingo! ¿Qué tal fue la presentación? ¡Qué belleza! Sobre todo me gustó mucho lo que dijeron que era hombre. Gente que lo pone en duda. Tan bueno esto, tan bueno esto. Y que era muy alto. Sí, eso tan bueno. Esos programas lo han mejorado mucho, vea. Eso es lo bueno de venir uno solo a un programa, vea. Que todo el mueble es para uno. Como un diván, como temer... Sí, sí. Como un divo. En esos días vi que trajeron a los cantores. Y no uno con los cantores, aquí no cabe, sino coco y ya, vea. ¡Coco y ya! Pero vea, uno solito aquí tan bueno. Y me traje la ropa adecuada, rojo con negro. ¡Ay, qué buena conversación! ¿Sabes por qué esto de negro, Pablo? ¿Por qué? Porque yo le cargo luto a las que se mueren por mí. ¡Ay! Y son un montón, ¿no? ¡Vea! ¡Ay, me equivocía a mí también! No, es demasiada. Tengo una fila impresionante. Tengo una fila impresionante. Entonces, eso, mejor dicho, donde abra las rojas de vida, eso me pone como un punto de vacunación. Que le hagan fila parejo. Entonces, póngase cómodo, tómese. Y eso es de los finos. Es que hay unos que uno va a unos programas de televisión y uno se siente y son como de cartón. Como que, como para que se vean bonitos, ¿no? Esto sí es de los finos, vea. Ahí puede saltar y todo. Sí, está muy bueno eso. Y chingo, ¿hace cuánto no vas a Granada? ¿Cómo está el pueblo? No, yo he estado por allá constantemente, hay mucha Granada. Me gusta porque es que es como el sitio donde yo hoy recargo energías. Yo voy allá a trotar, a hacer ejercicio, a dormir, a que mi mamá me alimente. Porque cuando usted llega de la ciudad y va donde su mamá, la mamá cree que uno está aguantando hambre en la ciudad. Eso es comida, toca dos horas la comida. Y esos son los baldados de fríjoles con arroz, huevo, carne, taja de maduro. No, no. Yo voy mucho allá. Empezando pues que allá me llama mucho pues que mis papás viven allá todavía. Y fuera de eso, como les digo, me recargo mucho de energía porque es que es muy tranquilo. Y eso es muy particular porque todas las mamás y las abuelas creen que... Todas, todas. En el cariño, dando de comer, si está llenito. Y si uno no se lo come todo, entonces que está enfermito, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío. Toda, y si usted llega de pronto pálido, le echan la culpa a la señora. ¿Ustedes qué no me le están dando la sopa? ¿Ustedes qué no me le están dando de comer? Vaya como está de flaco Alexander. Y hablando de la señora y de la hija también, contada, Antonia. Sí, dos niñas. Tengo a Julieta de seis añitos y tengo a Antonia que tiene siete meses. Siete meses. Y mi señora, claro, por supuesto, mi señora. Esa es la bebé de la casa. Sí, esa es la bebé. Esa es la principal. Esa es la bebé de la casa. ¿Cómo les va a ellas con el humor también? O sea, a tu mujer le gusta. ¿De pronto tus hijas se pueden inclinar ahí? No, yo creo que hasta el momento mis hijas no. Pues la de siete meses, evidentemente. No, hasta el momento no. Pero de pronto el humor en la casa siempre está como activo, ¿cierto? Siempre hay algo como de qué hablar, que nos cause risa. Siempre nos reímos mucho en familia. A veces sí, cuando me dicen algo, me regañan o algo, se me sale un tiro, un chiste. Y lo que me dicen, no está trabajando, está en la casa. ¡Oh! Conforte. Sí, conforte, sí. No, a ver, que es que no está en un show. A ver, dígame, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De regañado y todo? Sí, regañado. Pero es muy de vez en cuando. Pero el humor siempre. Bueno, le dicen muy charro, muy charro. No. Tanto el humor como la trova son dos elementos de la esencia de la raza antioqueña. Y el tema que tenemos propuesto hoy en Hagamos un Show es, me siento orgulloso de ser antioqueño. Antioqueño. ¿Qué orgullo de ser antioqueño? ¿Por qué te sentís orgulloso de ser antioqueño? Yo creo que por la forma que tenemos de ser los antioqueños. Es que yo he tenido la oportunidad de salir del país. Me han deportado, pues, pero he salido. He deportado como tres veces, pero he salido. Y es que el país ya tiene como esa capacidad, como ese sabor de, no digamos así, que se escucha de pronto muy brusco, muy feo de enredar. No. Como de enamorar, como de llamar la atención. ¿Usted cuándo ha visto en Bogotá que dos bogotanos sentados en una conversación en una fila? Nunca, nunca. Aquí en una fila, los países que hacemos charla, nos cogemos el número de celular y dónde vivís y cómo te llaman, tranquilo. Los confianzudos. Sí, a mí me encanta la forma que tenemos nosotros, de ser nosotros los países, porque es que somos muy amigables. O sea, tenemos el carisma para hacer amistades, para dialogar con la gente, para entrarle a la gente. Es de lo que más me gusta de los países. Somos cercanos. Sí, somos muy cercanos. Hasta por donde quepa, porque nos encanta también la comida. Y fuera de eso, la gastronomía antioqueña es muy rica, muy deliciosa. Un plato típico de Granada, ¿qué se come en Granada? Para ir a buscar allá. En Granada se come de todo. Allá hay un plato típico que le dicen combinado. ¿Ah, sí? Un combinado. ¿Cómo es ese? Eso es fríjoles, arroz, ensalada, huevo, eso sí, la mazamorra. La mazamorra sí es al lado. La mazamorra la ponen a un ladito. Carnita, de todo. Es un combinado, como su palabra lo dice, es un combinado, pero sabe delicioso. Listo. Empecemos entonces, Pichingo. Ahorita estábamos hablando que tú eras uno de esos comediantes, locutores y trovadores más reconocidos, no solo de la ciudad, sino del departamento. Entonces, empecemos. Orgullo de ser antioqueño y todo eso que acaba de mencionar. Hablamos de gastronomía y de la bandejita paisa, que es una bomba para la gente que viene del extranjero. Es una delicia, es una delicia. A ver, ahí sonó la guitarra, señoras y señores. Pa, pa, pam, pam, pam. Duque una bandeja paisa tiene allá en su instalación, pues desde que se levanta no le falta el chicharrón. Está muy bueno. Bueno, otra tú. Se puede ver en pantalla, se queda uno bobito, mirando ese chicharrón con arepa y frijolito. Ay, qué delicia. Qué bueno, me parece muy bueno. Me parecen muy talentosos los trovadores. Tengo mucha envidia porque a mí me gusta. No hay trova. A veces me salen. Pero aprovechando que tengo dos duros acá y que la gente... Mientras llamo una siesta, hágale. No, aprovechando que tengo dos duros y que la gente también se anima y es muy inquieta por saber cómo funciona la trova. Denme tipsitos antes de tirarme al agua. O sea, para que no me descache tan del todo. Eso es muy fácil. Trovar es lo más fácil que hay y es algo de lo que nuestro folclore antioqueño debe sentirse orgulloso. Porque las puertas que abre la trova es impresionante. Usted se pare donde se pare con un tiple, una guitarra, un instrumento musical y empiece a trovar y todo el mundo corre a ver qué es lo que pasa. O sea, es magia. Pero trovar es súper fácil. Vea, trove David, hágale cinco ahí. Hágale cinco y ya. A ver, a ver, pues. Tírese, pues. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo me voy a trovar ya con estos dos muchachones a ver si de pronto traen algunos salchichones. Yo no tengo salchichones. Yo no sé dónde eso vaya. Yo le tengo un chorizo exhibido en la pantalla. Yo no tengo ni el chorizo, así como el compañero. A duras penas me dan pa' que sea un coctelero. La gente. Pero es muy fácil y pagan por eso. O sea, es lo que es algo tan fácil. Y lo disfruta. Eso lo dice quien sabe del tema. Cuando alguien sabe dibujar, dice, es muy fácil dibujar. Cuando alguien sabe cocinar, es muy fácil. Y tú desde los 16 años, o sea, prácticamente toda la vida, porque también has tenido como esa intriga por la trova, te metiste en eso y ahí te quedaste. Sí, vea, yo llegué a la trova en la escuela, en un programa a nivel nacional que hacían y hacían festivales de trova, que era Sábado Felices, ¿cierto? Allí hacían los festivales de trova. Y viviendo en el campo con mi hermano mayor, comenzamos a ver la trova. Y eso, mejor dicho, el sonsonetico se le quedaba uno ahí. Sí. Yo creo que de los trovadores actuales que estamos compitiendo todavía, soy el trovador como más nato. O sea, el que nació trovador, o sea, el que se crió trovador sin ir ni siquiera a una escuela, que le dieran a una inducción de que esto es una rima, esto es una asonancia, esto es consonante. O sea, todo natural. Yo trovaba, yo trovaba el ritmo del sonsonete que se me había quedado grabado. Ya después, más adelante en Marinilla, abrieron una escuela de trovadores y ahí sí tuve pues como una preparación donde me dijeron, ve, el segundo verso tiene una rima, el que rima con el cuarto y eso se llama, nosotros rimamos en consonante, la rima consonante, la que rima a partir de la última vocal, sonata. Y aprendí todo eso y me enseñaron ritmos, ve, octosílabos, los versos tienen que ser octosílabos y ahí fue donde me di cuenta que trovare era muy difícil y ahí fue donde empecé a trovare mal, mejor dicho, donde yo no yo era saber, donde yo era tenido conocimiento de que esto tenía todo eso, fuera mejor trovador. Yo cuando voy a Pichingo en un festival de trova encuentro autenticidad. Hay un personaje que se diferencia de los otros, que le apuesta al humor, que hoy en día hay pocos exponentes que se la jueguen al humor. ¿Eso fue espontáneo o vos trabajaste para construir ese personaje y para llegar al Pichingo y hoy en día en los festivales de la trova? Esa es la pregunta que quedará de punta. La gente se quede conectada con Acámos un Show porque vamos a seguir hablando con este personajajazo. Habla y puedo dormir un rato. Acuéstese a dormir un rato. Es tan bueno y es que suave. Y además de ser trovador, también es comediante, también es locutor, mejor dicho, no se despeguen para que vuelvan y sepan, échate por la siestica mientras vamos a comerciales. Pero es que me da pena que me... Hágale tranquilo, empiece a ronjar ahí. Que me dejan desde la casa. Ya volvemos. Estás viendo Hagamos un Show. Que se sientan los gritos en las casas, en todos los lugares, en el sillón, en el sofá, donde se encuentran en estos momentos y está como Pichingo cómodamente sentado. Bienvenido y seguimos disfrutando. Si usted acaba de conectar, este hombre es Pichingo. A ver, Pichingo, papá, salúdame a los televidentes que acabaron de llegar al programa. ¿Está feliz con ese sofá? Suavecito, suavecito, suavecito. Lo digo yo porque yo como estoy tan acostumbrado a dormir en el sofá, entonces este me parece como tan cómodo, tan suavecito. Lo mandan mucho al sofá. ¿Y por qué? ¿Se porta muy mal o qué? No, lo que pasa es que nosotros los artistas por lo regular trasnochamos mucho. Entonces para no despertar la señora llegamos y llegamos directos al sofá. Es como yo tengo dos niñas, entonces yo ya la otra habitación, o sea, usted sabe que yo los apartamentos son muy pequeños, habitación de la niña, habitación de... para los esposos y ya, y el sofá. Y entonces cada que llega uno en la noche, mejor duerme uno en el sofá. Como para no levantar sospecha tampoco. Se lo vendo, se lo vendo. Ese está enamorado, pero... Provita para el sofá, provita para el sofá, suéneme esa guitarra. El color. El sofá es el mejor recurso que utiliza la mujer, para mandarlo a uno dormir cuando no lo quiere ver. Hay construcción de ese personaje, la pregunta que dejamos ahí. Ah, sí. Sí, mira, yo comencé... Alguien me dijo una vez, cierto colega me dijo, hermano, usted ser rey nacional de, por ejemplo, la Feria de las Flores le va a ser muy difícil porque es un festival que no acepta mucho como el humor, ¿cierto? Porque es un festival muy blanco, es un festival muy tradicional, entonces, y vos tener mucha picardía en las trovas y mucha malicia, y eres muy extrovertido, muy humorístico. ¿Y si es cierto eso? Porque no cambias el estilo, porque sos muy buen trovador. Y yo decía, pero qué gracio no ganar un estilo que no es el de uno. Más que crear el personaje, fue darle una identidad. O sea, darle esa identidad que la gente cuando me viera en el escenario dijera, ¡Ah! Viene Pichingo, este nos va a hacer reír, porque este man es muy charro trovando, como puede pasar con un Tutti Frutti, como puede pasar con un Juan Pablo Martínez, ¿cierto? Te vas a decir, esta tanda va a ser buena porque este man es muy charro. Poco a poco, poco a poco, fui perseverando en el personaje, creándolo, pero más que crearlo, fue como darle la identidad en que la gente reconociera ese Pichingo en la trova como un trovador malicioso, pícaro, como un trovador diferente. Un trovador que en el escenario se mueva, que en el escenario actúe, que cante la trova de una forma diferente, que le dio unos matices diferentes a la hora de cantar. Eso sí fue creado, pero fue dándole como una identidad a ese personaje. Pero el personaje como tal ya estaba, que era el Pichingo. Pero esa es la idea también, que uno sea uno mismo, que no tenga que modificarse o adaptarse a determinada situación como para encajar. No, tú eres charro, tú eres creciante, te queremos es por eso también, porque uno, como que solamente le dicen Pichingo y el mero nombre es como Charro, Pichingo. Uno se imagina una cosita así, y sí, es chiquitita, Pichingo. Se le va a contar algo. Eso venía de tu familia también, de tu mamá, de tu papá. Sí, eso es hereditario. Mi papá le dicen Pichingo, a mis abuelos le decían Pichingo. Y eso es de familia, es tradición de familia, que le dicen la familia los Pichingos. Cuando yo llegué a estudiar a Marinilla, el maestro Germán Carvajal Minichicui y Leonardo Jiménez, me dijeron, no, te vamos a cambiar el apodo. Y yo, pero ¿por qué? Porque es que ¿qué es un Pichingo? Y yo realmente no sabía que era un Pichingo. Yo, no, ese es el apodo de mi papá y de mi familia. Yo lo que había, pero es que ¿qué es un Pichingo? Lo vamos a cambiar. Le vamos a poner, me parece que fue Dominó, que me dijo que me pusiera Dominó. Y yo, no, a mí no me gusta. Además, yo tengo algo que yo siento que yo salgo del escenario. Y yo hice un Pichingo y a la gente le gusta. O sea, a la gente le pone como el doble sentido, como lo malicioso. Y entonces ya cuando me ven en la tarima y como ven que soy pequeño, entonces, no, 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 no. David, que tú eres de los rebeldes. O sea, como soy, soy, a mí no me cambia. Sí, a mí no. A mí me iban a hacer de un 85 con ojos azules. Y yo, no, 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 no. Dije, no, no, a mí no es así. Así, gano más plata, sí. ¿Qué disfruta más, Pichingo? Los shows, los escenarios privados, donde tenés el personaje, el humor y también troas, o los festivales. Pues, David, yo ambos me los disfruto mucho, pero sí son más tranquilos los shows. O sea, son más relajados, donde usted va a hacer su show de humor. Porque no está en competencia. No, no está en competencia. Y ya solamente es como llegar, leer el público, qué tipo de público hay, cómo voy a hacer el show. Me doy como un espacio de qué sé qué voy a decir. En cambio, en la competencia, además que la competencia de los festivales es algo muy complejo, porque es que usted a medida que va cogiendo un nombre, ya le comienzan a exigir. Claro. Y cuando a usted le comienzan a exigir, ya usted dice, bueno, yo era este festival de Trova, pero, bueno, así no haya una premiación, lo que sea, así vaya por participación. Tengo que ganármelo. Tengo que ganármelo. Tengo que ganármelo. Porque sí, porque entonces van a decir, uy, hermano, vea, no, ese pichingo, ese enano ya no sirve para nada, vea, ahí lo eliminaron. Bueno, si le gusta más el show, entonces, Rova, no, empecemos, sigamos con acción. Robita, pa, hagamos un show, que se llama El Programa. Oye, en Hagamos un Show, existe mucha riqueza, cada que hablamos de Antioquia y hablamos de su belleza, para la muestra un botón. Hoy, como cumpliendo el sueño, pues le muestro la belleza de nuestro pueblo antioqueño. Ay, que se va a tomar, mi amor, porque se va a tomar. Para, 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 se ganó la vueltita. Para, para, para. Ya se dan cuenta, porque a mí no me dejan salir solo a la casa. De la casa no me dejan salir solo. Vea, María, se ganó, se ganó la vuelta y se ganó la guitarra. Vea, pásale la guitarra, el trofeo de este programa, porque aquí estamos con, con guitarrista, pero también sabemos que tú haces parodias, o sea, en esa atónica de comediante. Y de sacarles ahora la vida, que es lo que tú haces, pichis, o sea, en realidad tú te la gozas y haces que nosotros también como espectadores discutemos. Porque yo era que me vino, pichingo, yo, que venga, porque lo quiero. O sea, que venga, que se venga. Me parece fascinante, entonces. Y yo antes decía, ahí está Paula, ay, qué pereza de ir. Sigue, sigue como son, no va a volver a decir nada. Mi abuelito era, era compositor, era, él componía, componía, cuando alguien se le torsió un tobillo, yo lo componía. Y de él le heredé la descomposición, porque nunca fue capaz de componer a nadie. Ay, Dios no. Y esa canción la descompuse en pandemia, a ustedes les tocó la pandemia, ¿cierto? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo es el león murciélago de eso? Yo creo, me suena. La humo, que una chinita comió murciélago y algo así. Me suena un poquito. Para que vea, ya a Roy no le pasó nada con Batman. Bueno, entonces, resulta que se comieron en la China, en la China, un chinito, que es una canción muy famosa que hay por ahí, en la China, pues se comió un murciélago y eso desató una pandemia. Pero eso hace muchos años, usted no había nacido cuando era eso. Y entonces, a todo el mundo lo pusieron de tapabocas y nos encerraron. Y en ese encierro, en ese encerrón, mi abuelita, que llevaba 75, 70 años de casada con mi abuelito, se volvió a enamorar de mi abuelito. ¡Ay! Porque como mi abuelito se mantenía en la calle en los parques cambiando relojes, que eso es muy típico de Antioquia, ahora que hablamos de antioqueño. ¿Por fin lo tuvo en la casa? Vaya usted al parque de Marinilla, vaya al parque de Río, vaya usted al parque de Belén, ya están cambiando relojes. O un reloj y una manilla, se lo cambian, no sé, de todo. Pero canté en el parque de Belén. Sí. Entonces, mi abuelita se volvió a enamorar de mi abuelito, porque como yo la tenía en la casa, entonces, volvió a conocer a ese hombre del que se había enamorado. ¿Y qué problema en el que nos metimos? Entonces, dedicándole a esta canción a mi abuelita, nació esta descomposición. ¡Marillitas! ¡Pichingo! ¡Ay, ay, ay! Tú sí haces con todo magia, definitivamente. Con todo. De verdad, pura flores, pura florecita. Redes sociales, proyectos del 2022. Redes sociales, arroba Pichingo Humor en Instagram y todas las redes sociales, arroba Pichingo Humor. Traemos este año, estamos motivados porque vamos mucho a trabajar para teatro, vamos a sacar adelante una obra que se llama Chiquito pero Juguetón, que habla, pues, de todo lo difícil que es tender esta estatura, medir unos 64 centímetros de bullying, todo. Sí, eso es complicado. Sí, ¡ay, qué Pichingo! Que es tan bueno. No, vamos a hablar mucho de la vida de Pichingo, quién es Pichingo para que la gente lo conozca, porque la gente cree que yo quería ser humorista. No, yo no quería ser humorista. Eso es natural. Yo en realidad, no, yo en realidad quería ser artista, pero yo quería ser cantante de vallenato. No. Pero mi papá me llevó a hacer casting a los gigantes del vallenato, entonces ya... Ustedes eran muy chiquitos y aplicaste. No, ni me miraron, ni me miraron, ni me dijeron, es que estos son los gigantes del vallenato. No hice la talla. No hice la talla, y me mandaron fue a trabajar de fotógrafo en Los Inquietos. Pues no, eso a los dos días está aburrido, uno tomarle una foto a Los Inquietos, eso es muy duro. Entonces de ahí comencé ya pues a meterme en el cuento del humor, o sea, ser artista sea como sea. O sea, te vamos a ver en redes sociales, en teatro, y que te sigan para que vean qué proyectos tienes. escuchando en radio todas las mañanas y en las tardes o mientras pasan los francones, pero este año hay un proyecto muy bonito que se llama El Chiquito, pero Juguetón. ¡Bravo! ¡Pichín! ¡Gracias! Gracias, señores, en Hagamos el Show, destruyámonos con Trovita, por favor, para decir a nuestros televidentes que están ahí súper contentos. Todos los jueves a las 10 de la noche hagamos el show. Hasta aquí llegue el programa y a todos los que distingo, también a quien no conozca, pues salud es de Pichingo. Gracias por la invitación que ya acabando el día es un placer para mí dar un rato de alegría. ¡Bien! ¡Eso puede quebrar! ¡Galian, galian! ¡Qué bueno! ¡Galian, galian! ¡Galian, galian! ¡Galian, galian! Gracias.